Bueno, principalmente hablando de mi persona, realmente que el valor de la actividad que hacemos nosotros, digamos que es muy grande, pero en un momento parece que no tenía el valor adecuado, obviamente por las circunstancias y todo, pero la oportunidad de seguir y retomar la actividad como con este baile que vamos a tener, para mí representa que tiene que seguir la vigencia de la música siempre y el contacto del artista con el público principalmente. Una vez me dijo el señor Pepe Garza que no nos habíamos dado cuenta y la verdad es que cuando me lo dijo, sí me movió ahí algo de los sentimientos de que dijo, ustedes no se han dado cuenta que a través de tantos años su música ya quedó para quedarse, ahora sí que dice ya no es moda ni es, entonces dice ya su música ya es, ¿cómo le dicen? Como de un catálogo. Como de catálogo, exactamente me dijo, esa es la palabra, es música de catálogo, entonces me quedé pensando y dije, ya, ya, dice, ya ustedes, este, van a pasar los años y los van a poner y los van a tocar, dice, y eso es lo bonito, ¿no? Dejar huella, dejar algo, a través de los años tanto esfuerzo, tantas cosas que nos han pasado y que nos digan eso la gente de la radio, la gente como ustedes, la prensa y eso, yo creo que es satisfactorio. ¿Por qué te vas? Es el tema que nos abre las puertas en todo México, Estados Unidos y en todos los lugares, donde vamos, donde vamos, por qué te vas, este, es un tema muy especial para nosotros, pero el tema de aunque me digas adiós, lo hemos platicado que nos metimos al Spotty y nos lo han grabado, no sé, más de 20 agrupaciones y todos en diferentes géneros y todo mundo, unos piensan que es de ellos, otros piensan, pero en realidad, qué bonito, porque ya yo siempre digo, ya el tema no es mío, no es de la agrupación, ya es de la gente, de verdad, a razón lo quiere mucho la gente y de verdad, este, se ha ido y ha regresado y todo y sigue la misma unión, de verdad, porque yo creo que los temas junto con la voz son algo como que junto, debe de ir junto ahí, entonces, este, pues han entrado, han entrado otros cantantes y de verdad los han aceptado, ¿verdad? O sea, los han aceptado, tanto los han aceptado que se han ido a otras agrupaciones donde han estado donde mismo y nosotros tratamos de lo de nosotros, cuando está Roberto con nosotros o cuando ha estado, de verdad, hemos disfrutado de su voz, de su talento y te repito, la gente lo quiere mucho, de verdad, este, y para nosotros es un gusto, pues, porque, este, se va y cuando regresa la gente se pone bien contenta y nosotros también. Las redes sociales, híjole, pues, ahorita es todo, yo creo que ahorita las redes sociales es lo que nos ha abierto muchas puertas más todavía, ahora, bueno, el año pasado, mejor dicho, se pusieron muy de moda los streamings y muchos conciertos así, entonces, para nosotros las redes sociales ha sido muy importante porque nos ha permitido conectar con la gente más, sobre todo en este tiempo que no estuvimos trabajando y que estuvimos así medio en pausa, creo que las redes sociales fue lo que nos mantuvo, mantuvo ahí con la gente conectada, o sea, que supieran que ahí estábamos, no podíamos trabajar, no podíamos hacer presentaciones ni nada, pero, pues, ahí seguíamos vigentes. Acercarnos un poquito más a la gente que estaba, pues, muy lejos de nosotros, como, por ejemplo, la gente de Estados Unidos, que es nuestra segunda casa, pues, todo a nivel nacional, también, este, gente que nos mandaba, pues, es lo que nos, nos dio, nos dio la motivación, ¿no?, los saludos, este, estamos con ustedes, los estamos esperando. Los Falcons estamos en todos lados, como los Falcons oficial, en YouTube, Twitter, en todos lados, en Instagram, en todos lados, en todos lados, en el Face, en todos lados, estamos como los Falcons oficial.